Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, poseer un Rolex en la muñeca es sinónimo de buen gusto y estatus, por lo que muchos desean incluir al menos uno en su colección. Sin embargo, no todos pueden permitirse el lujo de adquirir piezas exclusivas como el Rolex más caro del mundo, que Cristiano Ronaldo compró, adornado con 30 quilates de diamantes y oro blanco. Para quienes buscan algo más accesible, hay opciones más sencillas. Los precios de los relojes Rolex pueden variar significativamente, desde los 5.000 dólares hasta cifras cercanas a los 400.000 dólares. Dependiendo de si se trata de un modelo personalizado o de edición especial. Por lo tanto, no es necesario desembolsar tanto para disfrutar de la calidad y prestigio que ofrece esta marca icónica. Existen modelos, de entrada, que aunque más asequibles, mantienen las características y el lujo que los aficionados a los relojes esperan de Rolex. Pero atención, aunque en este video encontrarás una lista de los 5 Rolex más asequibles del mercado, recuerda que esta marca aún sigue estando entre los relojes más caros del mundo. Toma nota de ello. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Oyster Perpetual 36 Los Rolex Oyster Perpetual se encuentran en el rango de entrada dentro del catálogo de Rolex, con un precio inicial alrededor de 5.000 dólares, aproximadamente 106.000 pesos mexicanos. Aunque sean los modelos más accesibles de la marca, no dejan de llevar consigo el estándar de calidad y perfección característico de Rolex. Este modelo viene en dos tamaños principales, 41 milímetros y 36 milímetros, lo que permite adaptar su estilo tanto a muñecas grandes como medianas. Cada pieza está fabricada con Oyster Steel, el acero exclusivo de Rolex, resistente a la corrosión y que mantiene un acabado impecable y brillante. Las manecillas y los marcadores de hora pueden encontrarse en detalles de oro amarillo de 18 kilates. Un toque de lujo que contrasta de forma elegante con el diálogo oscuro de fondo brillante, creando un reloj de aspecto simple pero sofisticado. 2. Oyster Perpetual 41 El siguiente en nuestra lista es el Rolex Oyster Perpetual 41. Similar al modelo de 36 milímetros, pero con un tamaño más grande y llamativo, con un dial de 41 milímetros, este reloj mantiene la elegancia característica de Rolex y está disponible en varios colores vibrantes. Al igual que su hermano menor, está construido con Oyster Steel y cuenta con un cristal de zafiro que es resistente a los arañazos. Su diseño contemporáneo lo convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión. Su precio oscila a los 115 pesos mexicanos. 3. Rolex Datejust 31 Pasamos ahora al Rolex Datejust 31. Este modelo es famoso por su versatilidad y elegancia. Con un diámetro de 31 milímetros, es ideal para quienes buscan un reloj que combine con cualquier atuendo. El Datejust cuenta con la función de fecha en la esfera, lo que es una gran adición a su funcionalidad. Su bisel se puede encontrar en varias versiones, desde el clásico de acero inoxidable hasta opciones con oro blanco. Sin duda, es un reloj que resalta en cualquier ocasión. Su precio ronda los 130 mil pesos mexicanos. 4. Rolex Explorev El Rolex Explorev es el reloj perfecto para los aventureros. Este modelo se destaca por su robustez y legibilidad. Diseñado originalmente para montañistas. Con un diámetro de 36 milímetros, cuenta con un dial negro que resalta las manecillas luminosas, lo que facilita la lectura en condiciones de poca luz. Hecho de Oystersteel, este reloj también es resistente al agua hasta 100 metros, lo que lo convierte en un compañero ideal para cualquier expedición. Su precio aproximado es de 136 mil pesos mexicanos. 5. Rolex Air King Finalmente, tenemos el Rolex Air King. Este modelo es un homenaje a la aviación y se distingue por su dial audaz y sus grandes números. Con un diámetro de 40 milímetros, el Air King combina la funcionalidad de un reloj de piloto con el diseño clásico de Rolex. También está hecho de Oystersteel y presenta un cristal de zafiro resistente. Además, su movimiento automático asegura que siempre estés a tiempo, ya sea en tierra o en el aire. Su precio oscila a los 140 mil pesos mexicanos. Amigo estilócrata, como puedes notar, adquirir un Rolex sigue representando una inversión bastante considerable. Sin embargo, la realidad es que los modelos que hemos mencionado son solo una fracción del costo de aquellos más emblemáticos y deseados. Entonces, ¿por qué no considerar ampliar tu búsqueda? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.